Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando. Porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live en la página de este programa. A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo, en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los cinco otros lados, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el líder del directorado de inteligencia militar de Israel renunció a su posición de acuerdo a una declaración, a un comunicado que enviaron las fuerzas de defensa de Israel. Este personaje, de nombre Aarón Halibá, se trata de la primera renuncia de un alto oficial del gobierno de Israel desde que se dio el ataque de Hamas el 7 de octubre pasado. Hay que decir que después de este ataque, él, esta persona Aarón Halibá, aceptó responsabilidad por las fallas en detectar y prevenir estos movimientos de Hamas que resultaron en este ataque, que fue sorpresivo. La culpa que él asumió es la de no debió haber sido sorpresivo. Hay que decir que desde estos ataques, y específicamente desde que comenzó la guerra, la invasión de Israel sobre Gaza, el apoyo popular del primer ministro y del gobierno de Benjamin Netanyahu se ha desplomado. Por cierto, que en Estados Unidos, la policía arrestó a decenas de manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Yale, días después de que más de 100 manifestantes fueran también arrestados en la Universidad de Columbia por allanar esta propiedad ajena. Hay que decir que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado afirmando que el antisemitismo extremo no tiene absolutamente ningún lugar en los campus colegiales de los Estados Unidos. obviamente pareciera que se refería a los reportes de acoso por parte de los manifestantes de la Universidad de Columbia. De hecho, hay que decir que esta Universidad de Columbia en Nueva York, este lunes, fue toda de clases virtuales. precisamente por temor a esta violencia, el presidente de la Universidad, Minush Shafiq, ordenó que las clases fueran en línea este lunes. En esta situación bastante notable por parte de las universidades elite de los Estados Unidos, estamos hablando de la crema innata de las universidades de Estados Unidos. La Universidad de Yale es una de las, bueno, primero que nada es una Ivy League, es decir, una de las cinco universidades más destacadas en todos los sentidos en los Estados Unidos, y además es una universidad privada, esta Yale University. Y nada más, déjeme, no le digo, bueno, déjeme, decir, efectivamente, es una universidad privada, Yale University, súper elite, extremadamente elite, la población de esta universidad pertenece casi a su 100% al 3% de la población de Estados Unidos, si usted sabe de lo que estoy hablando, pero lo mismo es con Columbia University, pero el punto es que particularmente en las universidades de Ivy League, que se le conocen, que son las mejores académicas y de socioeconómica también. Vaya, a ver, quiero que se entienda bien. Ivy League quiere decir que son las académicas académicamente más competitivas y, por tanto, atraen necesariamente a la población económicamente más prudiente de los Estados Unidos y del mundo. porque entre más académicamente competitiva se va a la universidad, sobre todo si es privada, es más cara y más difícil entrar, tanto económica como académicamente. ¿Ok? Entonces, típicamente, típicamente, en estas universidades se encuentra la elite de los estudiantes universitarios de Estados Unidos y del mundo. Primero que nada, económicamente, pero después también académicamente. ¿Sí? Ok. Y es en estas universidades donde más se está dando este fenómeno de la manifestación y de la protesta y de la oposición férrea a Israel, por no decir antisemitismo. Lo que es muy, muy notable. Muy notable. Y cada vez se está dando más. Ya el presidente de Estados Unidos se manifestó al respecto. No pareciera que fuera un fenómeno generalizado de las universidades de Estados Unidos, más bien es un fenómeno de las universidades elite de los Estados Unidos. Y ya el presidente dio su primera declaración al respecto. Ya se están dando arrestos al respecto porque ya se están empezando a poner violentas estas manifestaciones. Ya les ha costado el puesto al menos tres presidentes, lo que en nuestros países se dirían rectores de estas universidades, incluso por su propia posición. Que la posición en realidad es la de proteger la libre expresión. nada más que protegiendo la libre expresión se ha dado la impresión de que están apoyando este movimiento antisemitista. Porque el movimiento antisemitista existe, y eso es de lo que estamos hablando aquí. El antisemitismo existe en las universidades elite de los Estados Unidos de acuerdo a lo que estamos viendo. y claro, al ser una universidad, lo lleva implícito en su nombre universidad, casi como decir universalidad, el derecho a la libre expresión es y debe ser de los objetivos número uno. pero eso no quita que se está dando en particular un movimiento si usted no quiere antisemitista definitivamente pro-palestino, definitivamente pro-palestino, pero ya raya definitivamente en el antisemitismo. Y de nuevo los rectores en tratar de proteger el derecho de la expresión han caído en involuntariamente o voluntariamente en pues también en antisemitismo, pues es que esa es la verdad y les ha costado el puesto. Y bueno, obviamente en esto que va a dar todavía mucho más que hablar durante el tiempo por venir. Bien, hablando de Nueva York hay que decir que allá ya comenzó el juicio formal en contra del expresidente Donald Trump en este juicio por que se le conoce como el hush money trial, el juicio del hush money. Hush en inglés se usa para decir literalmente el como decir de cállate. Entonces podríamos decir que este es el juicio del dinero del silencio. Yo creo que sería la traducción más literal que se pudiera dar en español. El juicio del dinero del silencio. ¿Por qué? Porque todo empezó por el pago por el silencio de esta actriz pornográfica que Donald Trump le dio para que no hablara del acostón que se dieron literalmente. En muchos medios sobre todo en español la verdad que sobre todo en español describen a esta actriz pornográfica como prostituta y en realidad pues no es prostituta es actriz pornográfica que hay diferencia. Ahora lo que no se sabe lo que realmente nunca se ha dicho es si Donald Trump le pagó dinero a esta actriz para acostarse con ella. Habremos de asumir que sí con lo cual entonces hizo prostitución. Hemos de pensar que sí no sabemos esa parte. Esa parte realmente nunca se ha informado. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Donald Trump para acostarse con ella? Ya sabemos lo que hizo cuando se acostó pero no que tuvo que hacer para acostarse pero en todo caso le habría pagado dos veces una para el acto y la otra para el silencio y donde rompió la ley es en el silencio en un caso que no es tan fácil porque él no rompió la ley pagándole el silencio a la esta actriz porno no ahí no no el problema es fíjese fíjese cómo está la cosa y esto nada más es en Nueva York porque no en todos los estados la ley se rompe con esta acción y la acción fue que él le pagó este dinero a esta mujer para que no contara lo que sucedió para proteger su candidatura a la presidencia por tanto entonces siendo ese el motivo entonces es un gasto de campaña y por tanto debió haberse revelado y ahí es donde está el fraude ahí es donde está el delito no reveló este gasto de campaña cómo ve usted el delito ahora este es delito en Nueva York no es delito en todos los estados no es delito en todos los estados y lo peor de todo es que es un delito criminal eso es lo peor de todo y entonces pues ahí está ahora ¿está usted impresionado? que lo vayan a meter a la cárcel por eso bueno ¿usted cree? ¿o es uno de los que cree que es un ataque político para sacarlo de la jugada? porque le pagó dinero para comprar el silencio porque le puso los cachos le dio la vuelta a la esposa a un hombre casado bueno nada más vámonos un poquito más para atrás porque no es la primera vez que sucede algo así en Estados Unidos ni tampoco este republicano es el primer caso le recuerdo yo a usted nada más que al presidente de Estados Unidos Bill Clinton le estaban haciendo prácticamente exactamente lo mismo no para meterlo a la cárcel pero para sacarlo de la presidencia para hacerle un juicio político todo porque negó bajo juramento haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky ¿ok? y todo fue un asunto de semántica con lo de Bill Clinton lo que está haciendo el paralelismo aquí pero para que vea que en la política de Estados Unidos es democrática a todos se las hacen igual Bill Clinton estaba sentado en la oficina cuando lo estaban atacando con esto para sacarlo así es que que no vengan con que pobrecito Donald Trump es una víctima pues sí es una víctima pero es una víctima dispuesta porque el que se mete en política a Estados Unidos sabe a lo que se mete y ahí está el caso de Bill Clinton Bill Clinton bajo juramento le preguntaron ¿tuviste relaciones sexuales con Mónica Lewinsky? y él dijo no ah pero sí hubo sexo oral sí ah entonces tú sí tuviste relaciones entonces vas a juicio mentiste bajo juramento y entonces la discusión es ¿cuál es el significado de relaciones sexuales? entonces Bill Clinton dice oye no espérame yo no tuve relaciones sexuales yo no yo no me yo no tuve colto con ella no colto con ella simplemente me hizo una felación esas no son relaciones sexuales y el congreso los congresistas decían no sí sí son y bueno pues a ver eso no es al final pues resultó que no o lo perdonaron digámoslo así pero el ridículo lo hizo pasar ¿sí? pero pero lo que le quiero decir es que por eso por eso casi lo hacen renunciar o lo quitan de la presidencia no lo renuncian no lo quitan de la presidencia Bill Clinton por esa por la diferencia sutil que hay entre una felación y una costón completo fíjese usted hombre pues que no le estén haciendo lo que están haciendo a a Donald Trump por supuesto que sí y que nos haga la víctima es normal así es así es como se dirían los diferendos políticos en Estados Unidos punto así es que por eso yo no estoy impresionado con lo que le está pasando a Donald Trump para nada ¿no? hay absolutamente muchísimos antecedentes al respecto hay mucho precedente no es la primera vez seguramente no será la última definitivamente este es tan solo el primero el primero de los juicios criminales que tiene pendiente Donald Trump es el primero vamos a ver si sale culpable o inocente lo que sí le voy a decir una cosa y siempre se lo he dicho aquí si él no cometió un crimen es inocente y va a declarar inocente punto listo y eso lo va a determinar un jurado un jurado de ciudadanos aprobado por las dos partes por los abogados Donald Trump y por la fiscalía así es que así es si cometió delito va para el tambo si no no y después vamos al siguiente juicio político digo juicio criminal al siguiente entonces este hay que decir que el juez de este caso que está llevando este caso ya dijo que él prevé que dure aproximadamente seis semanas en general en total el caso este que en seis semanas ya debe terminarse todo y el presidente o expresidente Donald Trump tiene que estar presente todos los días que el juicio se lleve a cabo es decir habrá en estas seis semanas habrá algún día en el que no se reúnan ese día pues no tendrá que estar ahí pero todos los días que esté el juicio realizándose Donald Trump tiene que estar ahí así es que lo tiene usted bien hay que decir que un grupo militante iraquí disparó al menos cinco cohetes a una base militar estadounidense en Siria se trata del primer ataque desde principios de febrero cuando milicias pro iranís basadas en Irak dejaron de atacar a tropas estadounidenses este grupo dijo que resumió su ofensiva después de que el primer ministro de Irak no lograra mayor progreso en la negociación para que salgan de su país las tropas americanas durante una visita que hizo a la capital de Estados Unidos Washington bien hay que decir que este lunes el banco central de China anunció que la tasa de referencia que es la de cinco años que sirve como referencia a las hipotecas permanecerá sin cambios esta tasa ha sido recortada solamente dos veces en los últimos doce meses a pesar de que hay prácticamente deflación en la segunda economía del mundo y que hoy en día ya el crecimiento parece que está empezando a generarse hay que decir que el banco central normalmente no puede no tiene los instrumentos para deshacerse de una diflación persistente principalmente cuando hay inflación persistente en el exterior en Estados Unidos los precios al consumidor subieron mucho más rápido de lo esperado el mes pasado y como resultado la reserva federal que es el banco central de los Estados Unidos muy probablemente no comenzará a recortar tasas de interés tan pronto como todo el mundo lo esperaba esto hace que sea mucho más difícil para China el aflojar su propia política monetaria sin ponerle mayor presión a su propia moneda el yuan el cual ya ha caído por casi 2% en contra del dólar en lo que va de este año así es que la tiene difícil el banco central de China hay que decir que este banco ha estado naturalmente batallando para luchar contra la deflación los precios en China al consumidor cayeron entre octubre y enero negativamente y a partir de febrero han comenzado a subir pero marginalmente el banco central de China tiene la gran preocupación de que recortar tasas de interés de manera muy agresiva precisamente debilitará al yuan poniendo mucho más presión a los ya exiguos resultados o rentabilidad de los bancos no es un buen momento para ser banquero central en China ni ni hacedor de política monetaria ni política económica está en problemas la economía de China punto está en problemas la comisión europea le dio a tiktok hasta el miércoles para que diga cómo le va a hacer para arreglar una de sus principales características que lo hace que sea literalmente adictivo a los niños este es uno de estos casos en que las autoridades acusan a una empresa de ser la empresa y a tiktok la están acusando por ser tiktok los reguladores europeos alegan que el programa de recompensa del programa tiktok lite que es una aplicación hermana de tiktok que está disponible en francia y españa podría estar violando la muy dura legislación europea de control de las redes sociales por contenido dañino en línea ahora este fin de semana la casa de representantes en este paquete de ayuda que la casa de representantes aprobó en esta legislación que es una paquete de ayuda pero pues en la forma de una legislación una ley que aprobó para ucrania y para israel ahí va metido en este acuerdo la propuesta para obligar a tiktok a salirse de eeuu pero más bien a venderle tiktok de eeuu a un estadounidense si esto fue por parte de la casa de representantes falta que el senado de eeuu la apruebe y ya el presidente bill valga me ya voy a con bill clinton a ver en eeuu ok la casa de representantes aprueba el senado aprueba y después se lo mandan al presidente a que también apruebe y el presidente puede vetar o no vetar en este caso el presidente ya dijo que si aprueba entonces se espera que el senado de eeuu apruebe y ya joe biden dijo que aprueba con lo cual entonces en teoría se le va a obligar a tiktok a deshacerse de tiktok de eeuu así es que y también está en problemas grandes en la unión europea y bueno ahí lo tiene usted estas redes sociales que están en problemas tanto en casa como en europa porque también a facebook también la traen en la mira y bueno pues ahí está fíjese esta noticia interesante este lunes el secretario del transporte de los eeuu pitt butik y estuvo en las vegas nevada para que no estuvo paseándose ni para jugar casinos no fue a inaugurar a poner la primera piedra de lo que será un tren eléctrico de alta velocidad para mover pasajeros entre las vegas y los ángeles este tren eléctrico que excederá una velocidad de 200 de 200 millas por hora de 200 millas por hora más de 300 kilómetros por hora aproximadamente en un esquema gobierno privado porque la compañía que está desarrollando este proyecto se llama Brightline y es una compañía privada sin embargo el gobierno federal de los estados unidos está metiendo un financiamiento de 3 mil millones de dólares esta famosa Brightline esta empresa ya tiene experiencia no necesariamente en un tren de alta velocidad pero si en trenes de pasajeros porque Brightline es la empresa que puso el tren de pasajeros moderno en Florida entre Orlando y Miami en el 2018 y ese proyecto de pasajeros ese proyecto en particular fue el primero de tren de pasajeros privado que se fundaba en Estados Unidos en un siglo y ahora después del éxito obtenido en Florida Brightline se mueve costa a costa y se va hasta California para tratar de repetir este fenómeno hay que decir que Las Vegas ha tenido una explosión demográfica sobre los últimos 20 años y el área metropolitana de Los Ángeles o el sur de California el sur de California ha tenido una gran explosión comercial sobre todo por la presencia de los puertos que lo ha convertido en un polo de logística y que ha causado severos problemas de congestionamiento de automóviles y de vehículos por supuesto ¿sí? Ahora si todo sale como está planeado y en un Gennet proyecto de infraestructura en cualquier parte del mundo pero también en Estados Unidos es difícil que todo salga como planeado esta vida de 350 kilómetros de largo a través del desierto de Mojave sería completada en el 2028 es decir lo van a hacer bastante rápido en cuatro años nada más y se espera que la idea es que sea justamente a tiempo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles había un proyecto había un proyecto y esta nota no habla de este proyecto pero había un proyecto para conectar Los Ángeles con San Francisco básicamente toda la costa toda la costa californiana entre San Francisco y San Diego hasta la frontera con México está hiper super poblada y los trenes de pasajeros tienden a ser mucho más eficientes en concentraciones grandes grandes y extendidas de personas o de ciudades ciudades grandes mucho menudo al estilo como el metro como se ve un metro no un tren urbano pero yo creo que el ejemplo mejor es el de Europa por eso en Europa en todo el continente son tan populares y tan eficientes los trenes porque son muchos muchos poblados entre pequeños y grandes muy cerca uno de otros con lo cual el tren se hace muy eficiente para conectarlos y hay ciertas zonas de los Estados Unidos que cumplen con esas características una de ellas es pues lo que tal parece que ahora es el corredor desde San Francisco hasta Los Ángeles conectando con Las Vegas tengo que decirle que esa zona entre Las Vegas y Los Ángeles no la conozco yo he estado en Los Ángeles y he estado en Las Vegas pero nunca lo he andado por auto o por tierra nunca he estado a los alrededores y todo pero no no la conozco entonces desconozco pero todo parece indicar que ese corredor esos 350 kilómetros que unen a Las Vegas con Los Ángeles también están muy densamente poblado aunque hablan del desierto de Mojave pero bueno en fin en teoría entonces estaría conectado por tren rápido desde Las Vegas hasta San Francisco y bueno otra vez como el fenómeno europeo de gran densidad de población es lo que sucede en el sur de la Florida comenzando desde el centro con Orlando y lo mismo en el noreste de los Estados Unidos entre digamos la capital Washington con Boston que es precisamente donde también existe el tren de alta velocidad el famoso acela que por cierto también está apoyando muchísimo la expansión de la acela el propio presidente Joe Biden porque esto era algo muy notable porque Joe Biden siendo del estado de Delaware y el acela que pasa por Delaware Joe Biden cuando bueno cuando era vicepresidente de Estados Unidos fue cuando se hizo famoso pero esto lo hacía desde que él era senador es decir lo ha hecho durante siempre él pasaba la semana en Washington y después agarraba el tren para irse a su casa a Delaware y esto era notable porque mientras que en Europa todo el mundo todos los políticos y todo el mundo toma el tren en Estados Unidos pues es muy difícil pero entonces se hizo este presidente muy cercano al tren y a los beneficios del tren y no es casualidad que estos tren en particular de Las Vegas a Los Ángeles se haga durante esta presidencia de Joe Biden que por cierto es casi casi una promesa de campaña la de impulsar el tren así es que ahí lo tiene usted tenemos si en cuatro años efectivamente está abierto este tren de Brightline bueno y ahí lo tiene usted rápidamente antes de irnos a pausa déjeme informarle que las fuerzas armadas de Filipinas y de Estados Unidos comenzaron este lunes sus ejercicios conjuntos y por primera vez la marina de ambos países o las marinas de ambos países están entrenando fuera de las aguas territoriales exclusivas de Filipinas en unos ejercicios en prevención y en aviso a China puesto que se están dando en el mar sureño de China el cual son aguas internacionales pero que China clama como soberanas bueno hay que decir entonces que la ley internacional le permite permite a las Filipinas la libertad de explotar y también de proteger los recursos naturales en grandes partes de estas aguas del mar de China que China reclama como propias y la ley internacional también le permite a los navíos extranjeros incluyendo los de Estados Unidos la libertad de transitar y de navegar por esas aguas para gran molestia de China porque China las reclama como propias esas aguas y por supuesto que estos ejercicios navales conjuntos entre Estados Unidos y las Filipinas tienen toda la intención de reclamar esa libertad de reclamar ese derecho y por supuesto que también tiene el objetivo de ser una advertencia un aviso a China ¿no? y China como que toma el aviso porque ya llamó esos ejercicios como provocadores así es que ahí lo tiene usted sin embargo con todo lo enojado que puede estar China y con todo lo que China reclama etcétera etcétera todavía China no se ha atrevido a usar ninguna fuerza ni mucho menos armada para ejercer su derecho que él dice que tiene sobre esas aguas con lo cual entonces China solamente se ha limitado a también muy como lo está haciendo Filipinas y Estados Unidos a hacer movimientos provocadores ni siquiera amenazantes nada más dicen que son de ellos y ya es todo lo que hacen ¿sí? inclusive ha llegado a tanto a involucrar movimientos agresivos por parte de algunos barcos patrulla etcétera y acoso y estar presente y estorbar la operación de los barcos etcétera pero nunca ha pasado a mayores por tanto es clarísimo que por lo pronto todas las partes involucradas incluyendo Estados Unidos que ya está involucrado al otro lado del mundo han estado optando por las declaraciones políticas y algunas manoteos y señalamientos con el dedo etcétera pero no parece que haya ninguna intención por ninguna de las partes de hacer nada parecido a provocación bélica por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio tenés todas las de ganar con Transcomber puesto de bolsa de comercio empezá a invertir en el pitazo inicial y participá por uno de los dos bonos de 50 mil millas live miles ingresá a transcomber punto com barra inclinada millas y llena el formulario tenés todas las de ganar live miles y Transcomber puesto de bolsa de comercio una alianza para ganar es claro que estás escuchando un anuncio publicitario sin embargo aquí están los hechos de cualquier forma que se mida la calidad el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica solo hay una opción y es por cerámica número uno en porcelanatos tiendas en Lindora y Coyol porceramica.com seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla muchísimas gracias por continuar con nosotros este fin de semana este domingo en particular hubo dos eventos muy importantes en Sudamérica uno de ellos masivas masivas demostraciones en todo Colombia en contra de el mandato del gobierno de Gustavo Petro ahí la oposición hizo gran demostración de unidad en contra del desempeño y de las intenciones y de la política de Gustavo Petro eso es por un lado cerca de ahí en Ecuador el gobierno del presidente Nogoa realizó un referendo para pedirle a los ecuatorianos su permiso literalmente su permiso de promover una serie de reformas a la constitución para poder presuntamente combatir a la violencia de las mafias de manera más adecuada en este contexto en el que ha habido una explosión importantísima de la violencia en este país aparentemente la población de Ecuador aprobó esta petición estas ideas del gobierno del presidente Nogoa vámonos allá a Quito porque está con nosotros nuestro buen amigo Esteban Santos analista de política gobierno etcétera allá en Ecuador Esteban me gusta saludarte como siempre Alberto el gusto es todo mío un placer gracias a ver primero que nada primero que nada cuál fue la respuesta cuál fue la respuesta de la ciudadanía ecuatoriana a este referendo a ver te doy algunas premisas en toda la razón Ecuador y Colombia tuvieron fines de semana muy movidos manifestaciones masivas en Colombia y en Ecuador hubo una movilización porque recuerda que el voto en Quito en el Ecuador es obligatorio entonces esta es una consulta que tenía muchos sesgos porque los detractores decían que bueno lo único que estaba haciendo era preguntar obviedades y que aún gane el sí como va a ser el caso de cinco o seis preguntas estas tienen que primero ser aprobadas por legislativo pero es política y al final se la se la impulsó y de las once preguntas el presidente ganó en nueve la oposición ganó en dos y ahí empezó otra nueva dicotomía del todavía no enterrado correísmo en el Ecuador el partido del expresidente Correa que saltó a decirse y se intentaron presentar como vencedores pese a que el resultado te repito fue nueve a dos y por qué porque nueve preguntas eran con respecto a la seguridad y dos con respecto a materia económica con respecto a si es que el Ecuador quería aceptar y someter controversias de arbitraje internacional y que de manera absurda en mi criterio ganó el no y lo propio con respecto a un tema de contratación por horas que también ganó la opción por el no entonces en resumen lo que va a pasar ahora es que de manera inmediata hoy en el Ecuador las fuerzas armadas ya no estarán solo para precautelar las fronteras patrias sino que están obligadas ya a patrullar las calles a petición del gobierno y sobre todo para mantener la seguridad sobre todo en el momento como tú muy bien lo has dicho de inseguridad que estamos viviendo ese es el primer cambio y el más importante y hay otro político igual de relevancia que se acaba de aceptar también la extradición entonces a ver personeros como Colón Pico que es un narcotraficante que estaba huido y que se lo arrestó ayer puede ser una persona que inicie estas sendas de la extradición pues a terceros países y concluyo también diciéndote que se especula mucho también con respecto al ex vicepresidente Jorge Glass el que ha sido toda la pelea con México y todo esto porque otro gran corrupto de la época del correísmo el ex contralor Pollitt se acogió al silencio hay un jurado en el sur de la Florida que ya está deliberando sobre su caso de corrupción y la especulación final es que pueda ser Glass el que vaya a los Estados Unidos si es que se llega a dar de parte del hijo de Pollitt una acusación directa en contra del expresidente y pues en tanto volver a demostrar la trama de corrupción en la que está metida de tal manera que pareciera a ver a ver acá lo que hemos leído en el extranjero es que la intención de este referendo era precisamente pedirle a la ciudadanía permiso de hacer reformas a la ley que permitan combatir a las mafias si esto es así de qué manera estas leyes van a permitir ahora sí poder combatir de manera efectiva a las mafias pero para poner sobre la misma pregunta me pareciera a mí que lo más sustantivo de lo que se dijo de lo que se votó el domingo es precisamente la figura de la de la extradición eso sí que pueden tener los acusados o los criminales un poco lo que pasó en la época de Pablo Escobar exacto los pepes exacto pues más que el temor a la justicia local con todos los problemas de corrupción y los de falta de institucionalidad propias de un país latinoamericano claro a la justicia por ejemplo norteamericana o europea si le tienen un miedo que cambia de manera inmediata a ver hay una una pregunta que en mi criterio es de populismo penal que se incrementa las penas y esto se ha demostrado que no es que porque te incrementen las penas va a delinquir menos sino en la medida en la que no existe esa corrupción pero bueno hay esa pregunta y también es muy interesante que se aprobó que de inmediato porque más o menos en registro se estima que existen unas 47 mil armas que han sido decomisadas de estas bandas del crimen organizado y que se encuentran en este momento en custodia en una policía ecuatoriana que evidentemente podría ser un mejor uso de aquellos entonces la consulta lo que hizo es otorgar el derecho inmediato a que las fuerzas armadas y la policía nacional puedan hacer uso de estas armas y que de igual manera no se tenga que esperar hasta tener esta última sentencia ejecutoriada en aras de poder tener ya la expropiación de todos los patrimonios de estos delincuentes que pasen a nombre del Estado entonces si hay cambios en ese sentido pero como te repito nueve de las doce eran en tema de seguridad y creo que los ecuatorianos le mandaron un mensaje muy claro al presidente y que esta ya es su oportunidad de oro y la última vara pues para ver si es que logra ponerle freno pues a esta ola que hemos estado viviendo fruto del crimen transnacional pero de tal manera que tú crees que efectivamente suponiendo que ya todas estas reformas que estas nueve preguntas que el pueblo ecuatoriano aprobó etcétera vayan y se aprueben en el Congreso ¿vayan realmente a hacer una diferencia en el nivel de inseguridad de Ecuador? Espero que sí espero que sí te lo digo con el como creyente ecuatoriano que quiere que mi país salga adelante y suspiro un poco porque yo creo que es cuestión de entonces acaso las leyes actuales las leyes estoy hablando de las leyes como tales actuales de Ecuador ¿son permisivas con el crimen? No y por eso era mi suspiro porque está claro que yo creo que no es un tema de falta de leyes de la aplicabilidad y de la institucionalidad que tiene que estar detrás pero en todo caso hay un espaldarazo en torno al presidente de turno que ha tenido una picada una caída en picada muy fuerte de su popularidad a comienzos de mes estaba acodeándose tú a tú con Bukele como uno de los presidentes más populares de la región y hoy cayó a menos de 40 puntos eso porque estamos viviendo otro tema coyuntural que son apagones de luz por un estiaje pero en el mes de abril el Ecuador Quito vive una región estamos en invierno entonces claro llama mucho la atención que estando en invierno tengamos problemas de falta de electricidad por un estiaje y se empezaron muchas teorías conspirativas y entonces salió la ministra de turno es un tema una razón de estado hemos ya declarado pues el estado de emergencia para poder contratar a dedo se habla de barcasas que vendrán a provisionar de electricidad pero todos estos cambios son a mediano plazo y mientras esto pasa pues del día a día es muy difícil pensar en un crecimiento económico cuando literalmente no podemos garantizar el suministro a luz entonces todos esos temas de la agenda local hacen que tenga una presión fuerte el presidente Novoa y recordemos también que él es un presidente interino él está solo en 2025 tenemos otra vez elecciones pero si él quiere lanzarse a la reelección tiene que ya dejar la presidencia este septiembre a manos de una persona que terminó siendo su archirrival que es la vicepresidenta que está en este momento desterrada en Israel técnicamente se dijo que se fue a enviar enviada especial para la paz del medio oriente pero la mayoría de los ecuatorianos sabemos que ese no es el caso se fue allá por una pelea con el presidente y entonces siempre queda esa pregunta ¿qué va a pasar ahora cuando venga la señora que dijo que estaba en un búnker mientras el presidente estaba en Miami atendiendo una agenda personal y ella será la que le tenga que reemplazar mientras Novoa pues tenga que estar en campaña ¿y por qué en Israel la vicepresidenta? a ver ¿quieres que te dé la respuesta técnica o un poco la de coyuntura? es más pregunta conjunta porque también es cierto lo de Miami ¿por qué en Israel la vicepresidenta y por qué en Miami Novoa? a ver ¿por qué en Miami en Novoa? él nació allá en Estados Unidos su último hijo nació en Miami y básicamente tiene gente personal se va a Miami ¿y por qué en Medio Oriente? muchos políticos dicen porque Israel porque África no estaba tan cerca porque le quería atender lo más lejos posible y primero se le envió solo como enviada a la paz pero después se dijo ese cargo no existe y tiene que ser algo más entonces ahora tenemos una vicepresidenta que ganó por elección popular que tiene el rango de embajadora pues es la embajadora de Ecuador allá pero tiene ese cargo ese cargo como alta enviada de la paz de alta enviada no he hecho la verdad mucho porque está claro toda la coyuntura de Israel jamás pero como te digo ahora en septiembre viene el tema fuerte porque si Novoa se presenta la reelección como eso es lo que él ha dicho su intención es esa constitucionalmente la única persona que le puede pues reemplazar en el cargo es la vicepresidenta y por lo tanto se viene un nuevo conflicto de tamañas dimensiones y sí definitivamente pregunta este narcotraficante que atraparon de nuevo porque ya se había escapado y lo atraparon de nuevo ayer según dijiste ¿está involucrado en algo con las acusaciones en contra de Glass? a ver no, no te aclaro Colón Pico es el líder de una organización criminal que se llama Los Logos este señor se lo agarró se lo atrapó y efectivamente a las 72 horas se escapó y eso generó un caos social porque si es que a uno de los más grandes narcotraficantes se les puede salir de las narices de las autoridades en 72 horas pues te imaginarás el repudio colectivo que esto tuvo entonces es el hecho de haberlo recapturado no deja de ser una buena noticia y se hablaba de que este primer narcotraficante pueda ser extraditado a los Estados Unidos con respecto al expresidente Glass recordarás que es el problema en el que estamos metidos en este momento en México porque pese a que en mi criterio el Ecuador tenía toda la razón de no conceder salvoconducto alguno cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba pidiendo que se le conceda a este expresidente porque la convención de Caracas es expresa no se puede dar un asilo a quien ha sido condenado por delitos comunes ser corrupto es un delito común ergo yo no puedo permitir que usted le dé un asilo contrario a esa convención pero el Ecuador no decidió y esa es la crítica que tengo que también hacerla no decidió seguir los cánones del derecho sino que invadimos el territorio la sede mexicana y eso es inaceptable eso es imperdonable en las relaciones internacionales se lo tiene que reconocer así pero claro como te decía cuál es la especulación que ahora mientras está el juicio que se acaba ya en fase resolutiva al ex contralor de la época de Rafael Correa que es el señor Carlos Pollitt y Pollitt solo para que te des una idea toda su vida ha sido funcionario público funcionario público aquí en el Ecuador pero este funcionario público de carrera toda su vida tuvo 14 millones de dólares para pagar como fianza para que pueda su juicio estar en libertad quien puede cabales o sea el chiste se cuenta solo este señor finalmente entonces el sacrosanto quinta enmienda mantuvo el derecho al silencio y ya está resolviendo el tribunal pero donde empieza la especulación que si es que Glass es extraditado por a los Estados Unidos a petición de este gobierno sería porque Pollitt se mantuvo el silencio para salvar a su hijo y su hijo él podría tener una condena reducida si es que habla y delata pues todo lo que se sabe con respecto a Glass pero estos son elujubraciones todo esto lo veremos y hay que recordarles a los ecuatorianos a quienes lo escuchen en Costa Rica yo sé que es exactamente lo mismo no es que puede solo extraditar a una persona tiene que haber un país que así lo requiera y usted debe haber cometido un delito en esta jurisdicción para que pueda aplicarse hay mucha tela por cortar pero en todo caso el mensaje está claro en el Ecuador estamos listos para combatir a la delincuencia organizada y el mensaje que se ha dado al presidente es muy claro 9 de 11 preguntas las 9 de seguridad las 9 fueron aprobadas y entonces hoy ya no tiene ninguna excusa el presidente para ponerse en acción y claro alguien le preguntó a este funcionario de donde sacó 14 millones de dólares todo el Ecuador le ha preguntado eso ¿ha contestado algo al respecto? para pagar una fianza y lo que nos duele y duele hasta el nervio es que esa fianza va para las arcas del tío Sam de eso no entra un pene al Ecuador entonces está clarísimo el nivel de corrupción de este individuo que otra anécdota cuando tuvo su examen para reelegirse como contralor del general de la nación ganó con una nota sobresaliente 100 sobre 100 o sea el funcionario pero más idílico que existía y ahora vemos que este señor fue de los más corruptos que podía darse con todo este escándalo de Brech y demás y se habla siempre de que él ha sido en gran medida el gran benefactor o el testaferro del señor Glass así es que de los resultados de este juicio porque el señor Pollitt parece que puede tener una pena de alrededor de unos 20 años estamos hablando de una persona que está en sus 70 y pico años entonces que pasará el resto de sus días tras las rejas lo que quiere repito y aquí el tema es con su hijo y por ende se abre esta ventana de especulación sobre si es que va a hablar o no en torno al expresidente que hoy por hoy está en la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil pero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está moviendo cielo y tierra para que el Ecuador lo entregue extraditado perdón como asilado a ese gobierno que no va a suceder jamás que no va a suceder jamás exacto tal cual Esteban Santos analista político ecuatoriano te agradezco muchísimo siempre tu buena disposición de charlar con nosotros por favor estoy siempre a las órdenes y honrado de ser parte del espacio Gracias muy amable hasta la próxima Hablando de gente refugiada en embajadas cuando sucedió este asunto en Quito del asalto el allanamiento a la embajada para sacar al criminal acusado criminalmente ahí en Quito a mí me vino a la mente inmediatamente otro caso que es el de Ricardo Martinelli que está refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá y que no lo dejan salir hacia Nicaragua donde Nicaragua ya le dio refugio ¿sí? Bueno este día la Cancillería de Panamá emite un comunicado a este respecto y dice el comunicado a la República de Panamá mediante las notas tal y tal y tal del 18 de marzo de este año expresó y reiteró su más enérgica protesta ante la República de Nicaragua al permitir que al amparo de una supuesta protección que es ilegal de conformidad con el derecho internacional el señor Ricardo Alberto Martinelli de Rocal ha mantenido y desplegado acciones desde su sede diplomática en Panamá con fines político-partidista la República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional la República de Panamá tiene a bien informar a la República de Nicaragua su decisión de llamar a consultas al embajador panameño a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación la República de Panamá exige a la República de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales Panamá 22 de abril de 2024 esto viene en relación a un refugiado político típicamente el refugiado político una vez que ya se le dio refugio tiene impedido seguir su actividad política en su país de origen el espíritu del refugiado político es ok te doy refugio te vienes para acá y tranquilita y ahí te vas más bonito para no meterme a mí en problemas con el país del cual te estoy refugiando ese es el espíritu y la intención y los acuerdos con respecto al refugiado a los refugios políticos y bueno aquí lo que sucede es que acuérdese precisamente Ricardo Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua diciendo que es un perseguido político ¿por qué? porque es una oposición es líder de la oposición presidente del partido de la oposición y bueno ya se le dio refugio no se le ha dado salvoconducto para que se vaya a Nicaragua entonces se queda en la embajada y lleva en la embajada ya más de un mes pero el señor sigue haciendo política el señor Martinelli sigue siendo política y sigue apoyando a su candidato y sigue haciendo la misma figura de oposición que siempre ha sido y esa es la molestia del gobierno de Panamá decirle oye al margen de donde esté ya sea que está en Nicaragua bueno está en Nicaragua habrá más que está en Nicaragua pero en la casa nicaragüense en Panamá pero este señor está rompiendo la ley porque está siguiendo con su actividad política que rompe totalmente con la intención del refugio político pero bueno ahí está otro más que está metido en la embajada ahí así es que lo tiene usted bueno eso es todo lo que tenemos por esta edición de A la 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas que la pasen muy bien concluye A la 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 80 a las 5 de la tarde